Las palomas son otro habitante más de nuestra ciudad y forman parte de su biodiversidad. Son animales silvestres y no necesitan de la ayuda de las personas para su supervivencia. Pero una sobrepoblación de palomas puede llegar a romper el equilibrio y alterar la convivencia en la ciudad. Hay que recordar que las heces y plumones ocasionan daños en monumentos y edificios. Además, estas aves pueden ser transmisoras de enfermedades si existe un contacto estrecho con las personas. Para evitar estos daños es necesaria nuestra colaboración. No alimentes a las palomas. Cierra bien las bolsas de basura y no arrojes ningún tipo de comida a la vía pública. Evita que las viviendas y edificios se conviertan en palomares. Cierra cualquier hueco que les permita el acceso y coloca barreras físicas para obstaculizar su posado sin causarles daños. Mantén las zonas comunes limpias de excrementos y plumas. Siguiendo toda esta serie de recomendaciones, podremos conseguir una buena convivencia con una población saludable de palomas. Gracias. 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 Gracias.